El paquiarbitraje en otra jornada más, jornada número 14 En esta gran jornada culmina ya el mes de los clásicos Ya fue el clásico regio, el capitalino, el clásico joven, el clásico nacional Y culmina con el clásico tapatío Muy importante amigos, pues ya fue fecha FIFA Un especial del día del árbitro, gracias, un agradecimiento por ver el video Igual amigos, estamos de fiesta ADN Cancha cumple un año de ser partícipe de hablar de fútbol mexicano Para que sigan el podcast, que hablan sobre la Liga MX Hay un nuevo video donde están hablando sobre la historia de la Liga MX Y pues más que nada a Mauricio y a Rubén, a Iván Un fuerte abrazo, saludos amigos Y pues gracias por invitarme también en este gran proyecto Este, para esto amigos, en la jornada número 14 Nos vamos a ir directamente al clásico tapatío Chivas, Chivas Atlas, Atlas Chivas El 17 de octubre del 2020 Se va a jugar en el estadio Akron Estará Fernando Guerrero El cantante como árbitro principal Muy buena oportunidad amigos También tendremos como asistente número 1 Michel Alejandro Morales, Morales Karen Janet Díaz, asistente número 2 Cuarto árbitro, Víctor Alfonso Cáceres Hernández Diego Montaño Robles, como va Y como va, Arturo Cruz Hurtado Este va a ser el equipo arbitral Que estará encabezando y llevando el encuentro del Chivas Atlas Muy buen juego, historia Muy buena historia Y que más que nada, Fernando Guerrero Todas las suertes Estos encuentros duros Estos encuentros muy buenos Es para él Va a demostrar un gran nivel arbitral amigos Eso esperemos que le vaya bien y todo el éxito Y también amigos, uno de los juegos Para mí creo que también va a ser de la semana Cruz Azul Tigres Que se jugará el 17 de octubre Del 2020 En el torneo Guardianes 2020 Viene Eduardo Garman Basulto como árbitro principal Miguel Ángel Chúa Ortiz como asistente número 1 Asistente número 2 César Cerritos Guillermo Pacheco como larios Como cuarto árbitro Como va, Carlos Ayala Cuellar Como va, Mario Isabel Tobar Díaz Una gran oportunidad otra vez a Basulto Gracias a Dios ya salió Del COVID Ya salió negativo Ya pasó la cuarentena Ya gracias a Dios vuelve a arbitrar Eduardo Garman Basulto Un fuerte saludo A todos los que nos siguen en esto Muy buen juego Va a estar muy bueno Cruz Azul Tigres Vaya juegazo amigos Para que lo vean Y el otro encuentro León contra la América El líder Contra el que quiere competir Para ser otra vez El líder Se jugará el 19 de octubre del 2020 Viene el árbitro mundialista Cerramos Palazuelos Miguel Ángel Hernández Paredes Como asistente número 1 Jorge Antonio Sánchez Espinosa Como asistente número 2 Saúl Alfredo Como cuarto árbitro Bar Fernando Hernández Gómez Y Gerardo Martínez Bravo como a Bar Este juego Va a estar Bravo y bueno Y para esto Se lo dan Al árbitro mundialista Que en la jornada Antepasada Tuvo Un saldo blanco De no tarjetas amarillas Ni rojas Y va a demostrar Amigos Que va a ser Otra vez Su Su nivel Arbitral Lo va a demostrar Y recordar Amigos Que hay mucha Se va a ver Mucha polémica Igual amigos Tenemos Otra de las grandes Designaciones Que le están dando La gran oportunidad Juegazo Pumas Toluca Luis Enrique Santander Reaparece Como árbitro principal Enrique Isaac Bustos Y José Alfredo López Cruz Como asistente Número 2 Breano Omar González Vélez Como cuarto árbitro Bar Adonay Escobedo Y Fabricio Paul Valle Jadjek Como a Bar Esto es El análisis No el análisis Sino las Las designaciones De esta semana Vaya las oportunidades Aprovechenla Y que el arbitraje Mexicano Siga Otra vez Mostrando ese nivel Que Ha demostrado Mediante Todas estas jornadas Este torneo En el Guardianes 2020 Y más que nada Agradecerles Y sigan viendo El paquero y traje Comenta Comenta abajo En la cajita Dale like Suscríbete Y sigue Dane Cancha Porque los muchachos También tienen La historia De la Liga MX Para que la sigan Y la conozcan Que vaya A la Liga MX Tenemos una historia Muy Versátil Y pues Que nada Un año De ADN Cancha Para que sigan Y comenta abajo Que te parece Estas designaciones Que te parece El arbitraje De esta semana De esta jornada Gracias Y fuertes saludos Y abrazos a todos Adiós Adiós